Padres tuvieron sexo en un escenario. Mi viejo los días de semana dormía en un teatro para no volverse a la provincia sin hacer teatro de noche y de día laburaba en la municipalidad. Mi mamá laburaba en la municipalidad y él sacaba los colchones debajo del escenario y dormía arriba del escenario. Se ve que mi vieja fue a ver a su compañero de trabajo de la municipalidad, fue a ver las obras y no que pasó por esos colchones y bueno, fui concebido en un escenario. Cosa que yo me enteré a los 16 años, de casualidad, bueno, ustedes saben que vas de fiesta en fiesta, de adolescente te dicen, bueno, hay un cumpleaños, no conoces a nadie, pero por ahí caes con una birra y te dejan pasar. Y ahí me encuentro con una prima y me dice, che, estás haciendo teatro, sí. Y bueno, era obvio, obvio porque tu viejo te concibió. No, me muero. ¿Cómo? Le encargo a mi mamá, que yo ni sabía que había estado casada antes ni que había sido tramposa y toda la cuestión. Ustedes hicieron esto medio tramposamente, sí. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Porque nunca me lo preguntaste.